Sí, efectivamente, la gobernación a través del Servicio Departamental de Deporte está realizando esta primera versión de la carrera canina denominada a la meta con tu campeón, indudablemente porque se trata de acompañar, incentivar, motivar al fiel amigo como es el perro. Entonces, el objetivo es ese de darle la importancia al fiel amigo del hombre, como decía el perro, para que también nosotros podamos prever estas situaciones en las que no se vaya a masificar, procrear la cantidad de perros sin descontrol, de la forma controlada y darle el cuidado y sobre todo darle una acogida en diferentes lugares, en la casa, tenerlos, acompañarlos en su diario vivir y por eso es que estamos nosotros haciendo esta actividad deportiva que va relacionada con un acompañamiento, como decía. Estamos arriba de los 400 participantes, como ustedes pueden ver, masiva asistencia y es bonita la actividad y pensamos nuevamente poderla repetir en una segunda versión. Hay un recorrido de un kilómetro en una categoría y la otra es 2.4. Gracias por ver el video.